Por supuesto, el enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades policiales son constantes y la criminalización de la población crece, como si este fuera el remedio a la desintegración social. Pues ante esta situación se culpabiliza a la población y se achaca a la maldad y el egoísmo propio del ser humano proponiendo salidas policíacas de represión y control con única medida que va a ayudar a la paz y el orden. Pero no es el ser humano el origen de la desintegración social ni es verdad que las comunidades sean las que generan el crimen organizado o que los pobladores sean salvajes por naturaleza y deban someterse al control militar y policial para contendernos. Todo lo contrario. El ser humano es social por naturaleza. Ese débil animal que bajó de los árboles se transformó de ser un primate inconsciente, un mono, a convertirse en un ser consciente, el homo sapiens, gracias a dos factores fundamentales, la comunidad y el trabajo. El ser humano se desarrolló gracias al trabajo conjunto, la acción común, la comunicación que obligó al desarrollo del lenguaje, de las ideas, para coordinar las acciones que eran de beneficio común y al enriquecimiento de los conceptos. Frente a una naturaleza muchas veces hostil, llena de animales feroces y de todo tipo de adversidades, el ser humano pudo desarrollarse tan solo gracias al trabajo y la comunidad. El ser humano se construyó colectivamente siendo además un ser político. Dicen que somos egoístas por naturaleza, pero es al revés, somos seres sociales por naturaleza.